¡Basta, bravo! ¡Lecho a la instancia! ¡Bravo! ¡Presiona alfa! ¡Presiona alfa, men! ¡Escribe alfa! Con un signo de declamación. ¡Ulice a nosotros contra el equipo! ¿Qué copiaste el carro ahí antes? Pepe. ¿La podemos pasar? No, vamos, men. ¡Puta por mí, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿A que no saben quién soy? ¡Cabrón! Este moto no muere. Ahí está recién, carnal. ¡Eh, venga! ¿Por qué no muereste, cabrón? Ahí está. ¿Dónde están los enemigos? ¡Crucen! ¡Crucen a la pereza! ¡Crucen! ¡Crucen a la pereza! ¡Crucen! ¡Pues mierda que soy! ¡Entra, entra, entra! ¡Puta, me chingaron, men! ¡Izquierda, cabrón! ¡Izquierda! ¡Lo destruí, lo destruí, lo destruí! ¡Aquí viene el perro! ¡Pues nada, ya nada! Nos dieron de lleno con un RPG 7. Era que te muevas. ¿Cómo te vas a mover aquí tan recto? ¡Lito! ¡Parte toda ya aquí! ¡Crucen un trabajo excelente! ¡Vamos! 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 Bueno, voy con Francisco, pero me chino a todos para mí! ¿Va a cerrar? No es el perro. Estamos en la otra isla, no sé, no es el de la cerraría. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se mete el perro? ¡Oh, qué buena! Puto virus Porque nadie te quiere ¡Uy, se va a ser el huargo! ¡Está loco tú! ¡En fin, qué me jodan! Espero que llegue a la armada Ese ataque se va con... Con Marlin, tú Con Gloria te les voy a quitarlo ¡No! 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 ¡Sí! El ping, mami, ya no es que aso ¿Qué? Cotruindo de ping, ahorita ¡Hirve! ¡Hirve! ¿Alguien más alto tiene el pin? Costas, no Ey verga, cada que aparezco siempre mato a ese hijo puta del que se llama Damajuan ¡Para la nave! ¡Para la nave! ¡Para la nave! ¡Para la nave! ¡Esperame! 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 ¡Para la nave! ¡Vete! ¡Maten! Es el pendejo que se va para Madagascar ¡Muerto! ¡Dios fue el pendejo! ¡No! ¡Jaja! ¡A lo dije! ¡Ay mierda! ¡Te voy descargando! ¡Aquí! 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 ¡Para la nave! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hey chica, ahí! ¡Oh nice! ¡Eclorio, pendejo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué buena! ¡Noo, jodeputo! Pensé que nos habrías salvado ¡Noo! ¡Noo, jodeputo! ¡Que lo cumplan, feliz! ¡Que lo cucie así como 10 veces! ¡Que verga! No, puta, me llegaba y llegaba rankeado, que entenderlo. Es horrible esto. Puta, fin de mierda, por el ruido de mi cuenta de enfrente. Puta, me llegaron chapa al ruido. Aprovecha el ping, puta otra vez, no me jodas, hombre. ¡Es tu puta! ¡Es tu puta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es tu puta! ¡No, no! ¡No, no!